Hoy en Edición & Post aprenderemos a corregir clips con problemas de balanza de blancos con un clic en Premiere Pro Hola que tal como están José Luis Tamés de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa de Edición & Post Hoy platicaremos acerca de como resolver problemas de balanza de blancos de una forma muy rápida y muy sencilla dando un solo clic en Adobe Premiere. Así que vamos a nuestra pantalla de Premiere y vamos a mostrarles aquí un clip tenemos un clip que tiene problemas de balanza de blancos. Entonces yo aquí creo mi secuencia y como podemos ver el clip está mal balanceado esto es algo que pues suele suceder con cierta frecuencia cuando el operador de cámara no realiza un balance de blancos previo en cámara antes de grabar ¿Cómo lo corrijo de forma fácil y rápida? Tenemos el panel de color en Premiere CC, en este caso Premiere CC 2017 y me vengo aquí a Basic Correction, selecciono mi clip y aquí tengo un selector y aquí me dice WSelector entonces simplemente selecciono aquí, presiono y ahora mi balanza de blancos queda corregido tan solo en un clic aquí en Premiere. Entonces de esta forma nosotros lo podemos corregir. Si nosotros quisiéramos corregir más, recordemos que tenemos aquí un indicador de temperatura en este caso ya no lo corrigió y no lo calentó 35.2. Calentó en el sentido de irse hacia luz de tungsteno porque estaba muy frío sin embargo si nosotros queremos hacer algún ajuste posterior lo podemos hacer de esta forma aquí le podemos dar más calidez a la imagen si nosotros así lo deseamos. Entonces de una forma bien fácil, bien rápida podemos corregir el balance de blancos utilizando el panel de Lumetri en Premiere Pro CC. Pero si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas y le recordamos que estos programas de edición en post estarán disponibles todos los martes aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Adiós. Gracias.